El pasado 9 de diciembre se registró un accidente que marcó para muchos la vida y fue una tragedia que le dio vuelta al mundo. Desafortunadamente, en este accidente ocurrido en la carretera de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, México, iban un tráiler cargado con migrantes centroamericanos y desafortunadamente iban decenas de guatemaltecos. Ahí también iban peteneros. No hay una cifra oficial de los fallecidos peteneros que murieron, pero sí hay registros de sobrevivientes. Y a mí me da mucho gusto poder hoy estar acá con uno precisamente de los sobrevivientes de esta lamentable tragedia ocurrida, como ya lo decíamos, en Chiapas, México. Aquí estoy en la comunidad del Caoba, del municipio de Flores, en el departamento de Petén. Abner García Bedoya, de 29 años, él es sobreviviente. Y bueno, primero quiero empezar pues básicamente agradeciéndote, Abner, el que hayas aceptado recibirme en tu casa. Me da muchísimo gusto, de verdad. Y también comparto la alegría de tu familia en que hayas sobrevivido a este lamentable hecho. Gracias nuevamente por aceptar, conversar con nosotros hoy, ¿no? De esto que desafortunadamente te tocó vivir. Entonces, empecemos contándome por qué decidiste viajar a los Estados Unidos, Abner. Bueno, buenas tardes para todos. Pues la verdad pues, ¿por qué decidí irme para Estados Unidos? Bueno, era por, número uno, por mejorar un poco, ¿verdad? En la vida, en lo personal y, bueno, más que todo era por apoyar a mi familia, ¿verdad? A mi padre, que aproximadamente ya siete para ocho años ya que mi madre falleció, ¿verdad? Entonces, decidí pues juntamente con mi hermano, pues, ponernos de acuerdo y poder viajar yo a Estados Unidos, ¿verdad? Para que entre los dos, pues, pudiéramos darle un apoyo más a mi padre. ¿Faltas oportunidades y trabajo acá en Petén y en Guatemala, Abner? Sí, realmente, la falta de empleo, ¿verdad? Es lo que muchas veces nos hace, ¿verdad? Tomar decisiones y, bueno, más que todo, pues, migrar para Estados Unidos es lo que muchas veces pensamos en hacerlo, ¿verdad? Lo mejor que a veces pensamos, pero muchas veces no es así, ¿verdad? Bueno, quiero que me cuentes, Abner, ¿qué recuerdas del accidente? ¿De dónde salieron en el tráiler? ¿De qué lugar? ¿Hacia dónde se dirigían, según les dijeron? ¿Y cómo iban en el tráiler? Bueno, el lugar realmente de donde salimos no, o sea, solo recuerdo el lugar, pero el nombre, sino porque ellos no daban nombres, no daban nada de información, ¿verdad? Simplemente, migrante, migrante, y ahí sí que, si preguntas lo que hay, solo te contestan mal, ¿verdad? Y te tienes que callar y punto, ¿verdad? Realmente, el lugar no, no recuerdo, ¿verdad? No, no porque no le daban información exacta, ¿verdad? ¿Qué recuerdas del accidente? ¿Cómo ocurrió? Bueno, pues, lo que recuerdo fue de que salimos, ¿verdad? Pues, nos montaron y la verdad fue de que íbamos muy oprimidos, ¿verdad? Íbamos demasiados. Vacinados, iban todos. Sí, era un, realmente, no se puede ni explicar cómo realmente íbamos, porque íbamos muy apretados, era, realmente el aire sí, sí, realmente nos llegaba, pero cómo íbamos era un, no puedo explicar realmente, ¿verdad? Cómo íbamos bien, de verdad, porque no era, no era, no era bonito, porque supuestamente íbamos a viajar bastantes horas, y lo más que iniciamos fue, tal vez, recorrimos, tal vez fue como una hora, 45 minutos, ¿verdad? Y fue el accidente. ¿Cómo recuerdas exactamente el accidente, el momento del accidente? ¿Me puedes relatar? Bueno, solo lo que yo recuerdo fue de que, que el trailer, pues, como que, como que había rebasado, no sé, a alguien, iba a una velocidad de excesa, ¿verdad? Y era una vuelta, que sentimos que era una vuelta, y por información, realmente no era una curva de, de, para ocasionar un accidente como fue, solo sentimos nada más un, como que hubo un fallo mecánico, no sé, tal vez se puso nervioso el chofer, la verdad, no sé, hubo un mal timonazo, la verdad, no, no sabemos por qué, fue... ¿Cómo fue ese momento en el trailer? Bueno, solo sentimos, pues, de que, 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 en un momentito, pues, solo se la dio el trailer, y como no hubo de dónde... Fue como una estampida, se fueron todos para un mismo lado. Ajá, un solo, ajá, un solo, un solo, un solo, timonazo, malo, y es una montonazón que de una vez dio vuelta. ¿Quedaste inconsciente, o quedaste consciente? ¿Cómo quedaste? ¿Quedaste abajo de la estampida, o estuviste arriba de los, de los que quedaron, pues, ahí sí que valga la redundancia, abajo de esta estampida? Sí, prácticamente quedé debajo, quedé debajo, tal vez no en el puro centro, ¿verdad?, de todo, pero, pero sí quedé debajo de mucha gente, fue, fue realmente un caos, un, algo, que, que, que no recuerdo mucho, porque quedé bastante inconsciente, y, pero sí, sí, gracias a Dios por los socorristas que me auxiliaron, me quitaron mucha gente encima, y fue que yo logré, pues, respirar, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en recuperación, y cuáles fueron tus golpes, tus heridas que sufriste en este accidente? Bueno, la recuperación, que según datos de, de mis familiares y doctores, pues, en el hospital de Tuxla, estuve 21 días, ¿verdad?, tal vez ahí fue un par de días en reposo, y la operación, el tratamiento y todo fueron como de 21 días, y, pues, prácticamente me fracturé la, la pelvis, ¿verdad?, parte, ya siempre de la cadera, y, pues, gracias a Dios, pues, todo fue un éxito, gracias a, a, ¿verdad?, pues, al hospital de Tuxla, ¿verdad?, de Chiapas, que, bueno, pues, pusieron toda su colaboración, todo, eh, toda su ciencia, ¿verdad?, que Dios, pues, les permitió, y, gracias a Dios, y por medio de ellos, que yo, pues, salí con éxito. ¿Tienes problemas ahora para caminar? ¿No puedes caminar todavía por el momento, Abner? No, todavía no, todavía no, porque tengo un poquito más de un mes, ¿verdad?, de, de recuperación, eh, los doctores me dijeron, pues, tienes que recuperarte de seis a, a ocho semanas, ¿verdad?, me dijeron, entonces, ahorita, por el momento, pues, llevo un poquito más de un mes, ¿verdad?, eh, después tengo que empezar a hacer, eh, primero, a empezar a caminar, ¿verdad?, sería eso para poder yo empezar a, a caminar, ¿verdad?, ¿tú recuerdas, Abner, si en estos 160 migrantes aproximadamente que iban, según las cifras oficiales de las autoridades, iban más personas de Petemba? Sí, yo creo que sí, de hecho, creo que sí iban más, lo único era de que, en mi grupo, pues, no, no conocí más que a, a solo una persona más, que era como del área de, de, de Morales, Morales y Zaval, creo que era, eh, fue el único que, que medio conocí, ¿verdad?, que era, era de Petemba. O sea, posiblemente iba más, ¿verdad?, pero no, tal vez en algunos otros grupos que, sin duda, nos reunimos ya para hacer, para poder abordar el trailer, ¿verdad?, sí, eso es lo que, lo que recuerdo, ¿verdad?, sí. Yo te tengo que hacer esta pregunta, Abner, porque seguramente, eh, muchas personas que han viajado y se lo intentan segunda y tercera vez, y tienen esa esperanza de poder llegar a los Estados Unidos para poder encontrar o para poder lograr el sueño americano. Tú viviste una tragedia en carne propia, desafortunadamente sufriste, eh, de verdad esta situación, lo que es arriesgar inclusive tu propia vida. ¿Volverías a intentarlo? ¿Volverías a viajar a los Estados Unidos de esta manera en que lo hiciste, Abner? Pues, bueno, en mi caso yo creo que, que no, ¿verdad?, porque, realmente, según lo, 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 lo platican, lo, lo, lo enllantan, eh, lo endulzan la mente a uno, los coyotes, va todo, todo. Todo lo pintan bonito, ¿no? Sí, pero no es así como lo dicen, ¿verdad? En el camino surgen diferentes pensamientos, diferentes ideas y de cómo, eh, cómo poder cruzarlo, ¿verdad? Pero ya en el camino son ellos los que mandan y dicen que se tiene que surgir uno a las órdenes de ellos, ¿verdad? Abner, te cobraron disculpar la, la, la indiscreción, mucho dinero, ¿qué te dijeron los coyotes? Bueno, sí, sí cobran una tarifa bastante grande. Abner, ¿qué aprendizaje te deja esta tragedia? Que, bueno, seguramente a nadie nos gustaría vivir, pero yo quiero preguntarte, eh, ¿qué le dirías a todas esas personas que piensan viajar? Aquellos que tienen el deseo de un sueño americano que, que dice, bueno, no es, no es difícil, se puede llegar, cuesta un poco, pero, pero no es imposible. Sobre todo jóvenes, niños que están haciendo el viaje, ¿qué les dirías, qué les dirías de corazón luego de lo que te ocurrió? Sí, este, bueno, lo que yo diría es que, que lo analicen, ¿verdad?, lo piensen re bien, que vean a su alrededor, ¿verdad?, por medio de la familia, ¿verdad? Si en dado caso tuvieran su trabajito, pues que mejor lo cuiden, ¿verdad?, porque estar fuera de la familia es realmente, eh, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, mejor que, que lo analicen, ¿verdad?, lo piensen bien, bien, que no agarren camino solo, así, me voy porque, porque me quiero ir y no, ah. No vale la pena arriesgar la vida. Sí, exactamente, no vale la pena, sí. En la casa, pues, hay frijolitos, pues, es mejor en casa, ¿verdad?, que estar fuera, pero, ¿verdad?, es, es como cada, cada, siempre decimos eso, de que cada cabeza su mundo, ¿verdad?, cada quien piensa diferente, pero, en mi caso, yo diría que lo analicen, ¿verdad?, que lo piensen bien antes de tomar ese camino, ¿verdad?, sí. Espero que te recuperes pronto, Amner, de verdad, te lo deseo. Gracias. Y nuevamente, te doy las gracias por haber aceptado que yo esté hoy contigo acá en tu casa. Muy bien, pues, sí, pues, de hecho, igual, pues, gracias también a usted por estar acá y, y espero que sirva de, de mucha ayuda para muchas personas, ¿verdad?, y primero Dios, pues, pronto será mi recuperación. Muchas gracias, Amner García Bedoya, de 29 años, su testimonio de lo que vivió en esta tragedia que dejó más de 57 fallecidos, 103 al menos unos heridos, según las cifras oficiales de las autoridades mexicanas, un accidente que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México, el 9 de diciembre del año pasado, el 2021. ¡Gracias!